¡Fuera! 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 ¡P*** ¡Fuera! ¡Fuera! Bien, bien, bien ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alpeñista! ¡Reacción! ¡Blanco! 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 ¡Adiós! ¡Amaros! ¡Muy bien, casó! ¡Campo grande! ¡Campo grande! Un lado a otro! ¡Vamos! ¡Sola! 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 Estaló hasta el bolso de la columna ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Lo bueno que tenemos es que estamos en un momento bueno y hay que seguir, pensando que tenemos mucho en juego y que falta mucho. Por eso como estamos vivos en las dos competiciones, lo que vamos a intentar hacer es seguir con lo que estamos haciendo de bien.